Hace años llevamos usando estos platos que teníamos por casa y hoy por fin voy a hacer unos platos de cerámica nuevos. Más concretamente quería hacer unos cuencos o platos para pasta, o espaguetis, como queráis llamarlo, porque es de lo que más nos gusta comer. Comienzo centrando la pella y antes de abrirla voy a medir la base para asegurarme que tengo suficiente arcilla y al retornear dejar una pequeña separación. En el proceso voy tomando medidas para los siguientes cuencos ya que quiero hacer varios del mismo tamaño. Después de muchos intentos fallidos que podéis cotillar en los vídeos anteriores, por fin lo conseguí. Tuve que desmontar el torno para sacarlo sin dañarlo, lo dejamos secar un poco, retorneamos la base y así es como se ve un plato perfecto para mí.